Con todo el respeto, con todo el respeto, con todo el respeto, con todo el respeto, ¿cómo se va la juega? El triplico y el chile ya ganador La última otra vez nos vamos, yo Y quité que me quería, samba chimna chola, ya no me acuerdo Y era por hacerme burla, samba chimna chola, ya no me acuerdo Y era por hacerte burla, tenías otros amores, samba chimna chola Entonces ahí la primera es que oí esta muletilla yo Samba chimna chola, mi negrita samba, me llamaste a tu velgana Samba chimna chola, mi negrita samba, me llamaste a tu velgana La rama del tice, prendo mi vida y rosana Samba chimna chola, mi negrita samba, y mi corazón en llama Samba chimna chola, mi negrita samba, en la calle del peca Samba chimna chola, mi negrita samba, tus ojos mora y rosana Samba chimna chola, mi negrita samba, caramba lindo tesoro Samba chimna chola, mi negrita samba, caramba tus ojos mora Samba chimna chola, mi negrita samba, y mi corazón en la calle del peca Precioso a lleno y rosana, amas sin nanchola, mi negrita samba, caramba de mi veneno Ay, mi corazón, pecadora, mi alma encadora y rosana Ay, Rosanita Ay, rosanita Ay, rosanita Ay, rosanita Ay, rosanita Ay, rosanita Gracias.